Este es Siloé, Silitev para el Mediterráneo. Comienza a caer la tarde acá en Siloé. Comienza el viento pues a mover las ramas de los árboles. Hoy, jueves 4 de febrero de 2021, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Ya están terminando de jugar los niños. El sol no se ha ido totalmente. Ahí está con la intensidad de estos días. Este verano que ha llegado a temperaturas a 28 grados centígrados. Atardecer en Siloé, Cali, Colombia. Hoy, jueves 4 de febrero de 2021. Hoy es el día número 156 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Estamos en el Embalse en Tío Cañoralejo, con el sonido de los pajaritos y el viento que comienza a soplar en estas horas de la tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. También tendremos hoy, a partir de las 12 de la noche, el día número 61 del toque de queda. Y estamos esperando, pues, que en contados momentos nos llegue la información sobre qué sucedió hoy con los contagiados por la pandemia y los fallecimientos en Colombia. Cada de la tarde, para darle vida, pues, a la noche de hoy, jueves 4 de febrero de 2021. Este es Siloé, Ciri TV para el mundo entero. Desde el Embalse del Río Cañoralejo y con el enfoque de la estación del cable de brisas de mayo, que está funcionando perfectamente este sistema. Los pájaros siguen chillando, siguen cantando hoy acá en Siloé, en este atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Se intensifica el viento, pues, en este atardecer de hoy, 4 de febrero de 2021. Bueno, cuando nos llegue el informe del Ministerio de Salud sobre lo que pasó hoy en Colombia, hoy 4 de febrero, en cuanto a la pandemia, con mucho gusto haremos, pues, el informe del día número 156. Sobre la pandemia y el aislamiento selectivo en Siloé, a atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Ya se han ido alejando los pájaros, ya el chillido de ellos es menos. Este es Siloé, Ciri TV para el mundo entero.